Bueno, vamos a ver el apartado 7.4 de este tema, estamos en el tema del dinero, y en el vamos a hablar de los fondos intermediarios financieros. ¿Qué son los intermediarios financieros? Son unos agentes económicos cuyo objetivo principal es poner en contacto a los ahorradores con aquellos agentes económicos, por ejemplo, empresas, que necesiten dinero para invertir. Entonces, ellos funcionan como los agentes de futbolistas también. Ponen a un futbolista que acaba el contrato con alguien que necesita ese jugador. Entonces, en función de si llega uno y no me acuerdo, pues el futbolista va para siempre. Bueno, aquí lo mismo, aquí lo que hacen llega, gente que tiene dinero, pues imaginaos un banco, lleveslo al banco y el banco presta dinero a quien lo necesita. ¿Vale? Entonces, además, a cambio de esta operación, a cambio de esta operación, lo que reciben llega un beneficio. ¿Vale? El banco, por ejemplo, no llega una ONG. Es el banco y es una empresa privada que lo que busca y es obtener un beneficio. Y cualquiera de los intermediarios financieros que vamos a ver luego, lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos definido lo que son los intermediarios financieros, podemos hablar de tipos de intermediarios financieros. Hay dos tipos de dinero financieros 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 por ejemplo, en unos euros, entonces ponen en contacto a estos comercios, esta sería mi función, y la segunda es que, como son financieros bancarios, pueden crear dinero bancario, ¿vale? Y estos pueden ser los bancos comerciales, instituciones o unidades de crédito y las cajas de ahorro, cada día hay menos bancos de ahorro. ¿Vale? Dime. Que pone ahí abajo internet. Espera, porque llenemos. Ah, bueno. Entonces, el banco central del país, que lleva un organismo público, y en este caso son los bancos de España, en el caso de la Unión Europea del Banco de Europa, vamos a entrar al golpeo, pues son los que vigilen, sobre todo el funcionamiento de todos los instituciones financieros, pero sobre todo de los instituciones financieros bancarios, ¿vale? Básicamente por esa capacidad que tienen para crear dinero. Y luego tenemos los intermediarios financieros no bancarios, estos, sólo actúan como intermediarios financieros, sólo actúan como intermediarios financieros. no tienen la capacidad de crear dinero. Estos no pueden tirar dinero bancarios, ¿eh? No pueden tirar dinero bancarios. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿Qué tipos hay? Pues, los fondos de inversión. Que hay un fondo de inversión, para que tengáis una idea de querer grabar un vídeo, y un grupo de personas, que aporten una cantidad de dinero, a un fondo, en el cual, o con el cual, hacen inversiones bien, en el sistema financiero, en acciones, lo que sea, o bien inversiones, por ejemplo, para construir un edificio y venderlo. ¿Vale? Esto sería un amoroso modo de comunicación. ¿Qué son los fondos de inversiones? Sería el segundo caso. Bueno, los fondos de inversiones, y es, una cantidad de dinero, que las personas van a quienes quieran, pueden ser privados, que cada persona, si quiere, aporta, a una cantidad, a un fondo, que serían fondos de inversiones, para que al final, de su vida útil, o para final, de su vida útil, parece que, soy un mecanicista, para que cuando se jubile, pueda tener, aparte de la presión, digamos, pública, una cantidad de dinero, que fue acumulando, a lo largo de ese periodo de tiempo. Ese dinero, bueno, generalmente, puede ir revalorizándose, también puede perder, según, si lo pones al fijo variable, o, si el euro sube o baja, que, acordaos, en la primera pregunta del tema, que era, el precio del dinero. Luego tenemos, las compañías de seguros. ¿Cómo funciona, las compañías de seguros? Las compañías de seguros, funcionan, en base, a la ley de los grandes números, o sea, imaginaos, compañías seguros de coches, montamos una compañía de seguros, y, ponemos una cuota, a cada conductor, que varía, en función de, por ejemplo, la edad que tenga, el montón de años, que lleve con el carnet, y si tiene muchos siniestros, o no tiene siniestros, claro, cuando tengas más siniestros, y sea más joven, la cuota ya es mayor. ¿Por qué ganan dinero, que es compañías de seguros? Porque, y es muy improbable, o así con tema de probabilidad, o la ley de los grandes números, también, y es muy improbable, que todos los asegurados, tengamos un accidente. ¿Vale? Porque si no, te vendrías, la empresa, sería la debacle, ¿no? Por eso, cuando hay un accidente, o cuando das un parte, de que te, pues, venías por la autopista, y te pegó una piedrina a la luna, y fuiste a llevarlo a arreglar, para que no se te rompiese la luna, el coche y tal, pues manden, normalmente manden un inspector, a ver si es verdad lo que dice, o si es verdad, porque también hay muchos fraudes en los sectores, A los dos fraudes, hay quien tiene un abollón, y un colega tiene un abollón por atrás, y él por delante, y dice, vamos a hacer como que chocamos, y para que nos lo pague el seguro, ¿vale? Entonces, son, bueno, aseguradoras, son entidades que, a cambio de, darte una cobertura, y comercio y literario, se invierten también, ¿no? ¿Qué son entidades de leasing? Pues el leasing, de lo que se llama arrendamiento financiero, o arrendamiento comercial, decía, imaginaos una, una, una gimnasia, que, eh, quiere comprar una máquina de correr, o necesita una máquina de correr, y tiene dos posibilidades, una comprada, y pedir una infoteca, o pedir un crédito, o un préstamo, con lo que, tendría que, bueno, pues ponerse al servicio del banco, o, ir a una empresa de leasing, que lleve, a alguien que tenga máquinas de correr, y dice, vamos a hacer un leasing, por ejemplo, durante tres años, y vas a la mercada, cien euros, cien, vamos a poner, eh, por doce, son, eh, por dos, mil doscientos, por tres, son tres mil seiscientos, imaginaos que la cinta de correr, valía cuatro mil euros, entonces, al final de ese leasing, el, del gimnasio, tiene la posibilidad, de, volver a hacer otro leasing, por otra máquina nueva, y más novedosa, y mejor, evidentemente, y menos machacar, y tal, o decir, bueno, pues como me enamoré de esta máquina, y me gusta mucho, pues pago la diferencia, entre lo que pagué, y el coste real, y quedarme con ella, ¿no? Generalmente, por ejemplo, hay empresas de alquiler de maquinarias, GAM, y una empresa que alquila, y estudiando, alquila, maquinarias, grandes máquinas, para concepciones, para obras, lo mismo, vale, y un clubes enormes, y, tuve yo, a un nieto, tuve yo clase, el alumno mío, y tenía, tres clubes, que son enormes, una está, generalmente, en América, el continente americano, otra está, en África, y otra está, en Eurasia, que a veces pasa a Australia, ¿no? Y el alquiler al día, y es bestial, y una que no sé cuántos metros tiene, y no, a veces, a lo mejor, te ha quitado, y parece que tiene un kilómetro de altura, no lo tiene, pero bueno, eso sería, entidad es delísimo, entidad es del facto, que bueno, pues factoring es, empresas, que por ejemplo, un negocio, tiene un derecho de cobro, sobre un cliente, vale, una tienda, pues imaginaos, una tienda, que vende, pues, equipos deportivos, a club de fútbol, ¿no? y tiene un derecho de cobro, que se cobra, generalmente, o se paga, a, pues, tres meses, sobre un equipo, a seis meses, ¿no? un derecho de cobro, pero necesita dinero, pues, para pagarles nómines, a sus trabajadores, oye, entonces, va a una entidad de factoring, y dice, oye, adelantame el dinero, tú te quedes, con este derecho de cobro, sobre el equipo que sea, y, así yo pago, a mis, trabajadores, o pago, a alguien que te ha repado, o que sea, la empresa de factoring, pues, se queda como una cantidad de dinero, a cambio, ¿no? Y luego, las entidades de capital riesgo, bueno, pues, son, algunas entidades, que lo que hacen bien, bucear y sondear, en, los mercados de emprendedores, y ver, qué negocios, pueden ser rentables, apoyarlos, y, eh, pues, si la idea, va adelante, y es beneficio, pues, a cambio, cobrar, pues, una parte de, como, como, digamos, como beneficio, por haber dado ese dinero, también es verdad, que te la puedes jugar, y puedes perderlo, pero bueno, suelen ser, suelen ser inversiones hechas, sobre, eh, pues, proyectos, que se ve que son rentables, sobre proyectos que se ve, que, van a tener mucho crecimiento, y sobre proyectos, en los que, en teoría, te juegues poco, eh, conocéis a los más, bueno, pues, en los más, y, posiblemente, uno de los, el tío, uno de los más lejos del mundo, quieren comprar Twitter, dicen que la rentabilidad real de Twitter, que no es tan grande, que, en cuanto a, un mercado de redes sociales, es muy pequeño, y no se por cuándo lo compró, y es, bueno, para nosotros, lleva una cantidad rara, que como si, pensásemos en Marte, ¿no? Pero claro, cuál es la rentabilidad real, de Twitter, y esto va a quedar grabado, en un vídeo, importante que se sepa, pues los datos, los datos, los datos, los datos, que nosotros, no sé si te gusta en Twitter, pero los datos, que aportamos a Twitter, los datos que aportáis a TikTok, los datos que aportáis a Insta, esos son datos, y tienen un coste, esos datos, que puede ser, por ejemplo, 15 euros, cada dato que metamos, ¿no? Y esos datos, véndense a empresas, entonces, esa es una rentabilidad, que mucha gente, no es capaz, de entender, y este señor, se llama Max, Max, pues, eh, vio, como el caso de Tesla, y el dueño de Tesla, eh, hizo una jugada, que fue bestial, que fue, eh, las acciones de Tesla, pues, a lo mejor, valían, 200 o 300 pesos, ¿no? Y, bueno, pues él, ¿por qué hacer cosas así? Movimientos, casi especulativos, ¿no? O interesados. Eh, las acciones bajaron, de 200 euros, por ejemplo, a 50, él no vendió, pero mucha gente, muchos pequeños ahorraros, como pasa siempre, con el tema de los criptos, o con el tema de las acciones, al caer, la gente tiene miedo, y dice, ostras, yo invertí 60.000 euros, y ahora tengo 30.000, y si no los vendo, me quedo con una mano alante y una mano atrás. ¿Qué pasó? Que la gente vendió, y una vez que la gente vendió, que habían comprado 200, y vendieron a 50, por ejemplo, ¿qué hizo él? Compraron. Con lo que, tuvo más acciones, que la empresa, y más ganas. O sea, estos son, eh, pues, genialidades, posiblemente sea un genio, bueno, no digo que no, también arriesga, eh, también hay verdad que pierde, en algunas circunstancias, las instituciones, pero, digamos que el funcionamiento da una entidad, o una empresa, que al riesgo, más o menos, para que, para que lo tengáis, todos conocéis a, a Elon Musk, a Elon Musk, ¿no? Como por ejemplo, eh, pues, conocéis a Bill Gates, el de Microsoft, o, pues, eh, pues, no sé, a un montón de gente, que, 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 que son grandes mandates, y funcionan de esta manera, ¿no? Jugándose el capital, pero claro, cuando tienes mucho dinero, la probabilidad de perder, puede ser grande, pero, en términos relativos, es mucho más pequeña, que la probabilidad de perder, de una persona, que a lo mejor, se juega todos sus ahorros, 20.000 o 30.000 euros, a una carta, ¿no? Porque, ni como si juegues a la ruleta, y juegues, no sé cuántos números tiene la ruleta, tal, pero juegues, por ejemplo, a 30 números, no sé cuántos tiene, la probabilidad de ganar, aun siendo pequeña, porque no sé cuántos números son, y es mayor que se cueste a un solo número, ¿vale? No hay probabilidades, no necesitas estar mostradísimas. Bueno, pues esto sería, lo que son los intermediarios, y no el tiempo. ¿Alguna pregunta? Va, pues esto es fluxugo por la tabla, ¿no?